Nos contactamos con sus bailarines cuando iniciaban el ceremonial de la entrada de baile. Comenzamos con su caporal, Mauro López, que le danza a la Carmelita hace 44 años. Bueno, en mi caso en particular fue más que dano una tradición familiar, ya que todos mis familiares pertenecieron a esta sociedad religiosa y como esta fe de bailar a la Virgen se va transmitiendo, y obviamente mis padres fueron los que me motivaron a yo también ingresar cuando tenía 10 años. Los danzarines le bailan, le cantan a la Virgen, a la Chinita y a Dios, para que ella interceda ante el Padre y puedan estar mejor cada año en sus caseres y en lo personal también. Nosotros pertenecemos en un sector de Iquique, básicamente en la comunidad de San Pablo, que quedan cerca del terminal agropecuario, no sé si se ubican. Ahí este baile religioso pertenece a esa comunidad. En ese sector ahí acuden muchos bailarines y socios. Bueno, nosotros cada año es un año nuevo, porque ahora estamos tratando la misericordia de nuestro Dios y venimos con mucho entusiasmo, muchas ganas. Para nosotros hay un sacrificio muy grande, porque tenemos que juntarnos todo el año para reunir fondos y también es una alegría poder juntarnos a todos aquí en familia. Alexia Lara llegó desde Arica, es iquiqueña, a bailarle como todos los años a la Chinita. Es devota fiel a la Carmelita. Por amor, devoción y por manda también. ¿Y el bailarle, el danzarle, significa un sacrificio? Sí, bastante, bastante sacrificio, porque tanto en lo monetario, en todo lo que incluye venir hasta acá, desde tan lejos. ¿Y el comportamiento de ustedes como danzantes, como bailarinos, se da durante el año o solamente en esta fiesta? Es todo el año. Todo el año uno tiene que tener un comportamiento correcto con el baile. Y bueno, yo lo sigo desde lejos, pero siempre tiene que ser correcto con el baile. ¿Te sientes feliz? Sí, muy contenta. ¿Agradecida? Agradecida del baile, que me acoge todos los años también. ¿Y de quién más? De la Chinita, por supuesto. El baile está consagrado a danzar y cantarle a la Virgen del Carmen, Reina del Tamarugal. Es su razón de ser. No hay otra. Y de esta manera, llegar a Jesús.